Estamos contentos en la cooperativa, cuanto más crisis hay acá en la República Argentina, específicamente en Posada, más trabajamos los almaceneros, específicamente acá en la cooperativa de almaceneros. Usted tiene una bolsa económica, me cuenta, ¿cuál es el contenido de esta bolsa? Bueno, nosotros tenemos una bolsita económica desde hace varios años que está en práctica acá en la cooperativa, eso lo habíamos creado allá por el año 2000, 2010 con el ingeniero Rovira, y que trae los siguientes productos, un kilo de harina, un kilo de azúcar, un kilo de arroz, albeja, fideos medio kilo en paquete, una botella de aceite, sal, puré, tan solo por 68 pesos. Usted sabe que esta bolsita sigue en práctica, ¿sabe por qué? Porque las armas de casa se unen así en los barrios periféricos, se juntan y vienen y compran acá en la cooperativa, y yo creo que con dos o tres bolsitas ya pasa la semana. Así que gracias a Dios estamos colaborando con nuestro granito de arena acá en la cooperativa para el bien de la gente. Además de esta bolsa económica que tienen también, ¿tienen otros productos con muy buenos precios? Bueno, tenemos nosotros la hierba, que hicimos un convenio con una cooperativa de campo verde, que hace muchos años que estamos trabajando, es una hierba suave, rica, por tan solo 35 pesos al kilo. Así que hay varias gente que ya conoce esa hierba y viene específicamente, piden esa marca. También tenemos Yolaví, tenemos varias marcas que tenemos a 38 pesos, tenemos varias marcas de hierba a muy buen precio. ¿En productos de limpieza? ¿La lavandina, por ejemplo? Sí, tenemos lavandina el litro a 12 pesos, tenemos de 4 litros, tenemos de 5 litros. ¿Cuál es el horario en el cual ustedes atienden al público? Nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 y abrimos a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Así que tenemos un horario prácticamente corrido.